La próxima semana, lunes 28 y martes 29 de marzo, se realizará la edición 2022 de Gala Vallarta Nayarit, encuentro de negocios turísticos que reunirá en el Centro Internacional de Convenciones a la mayoría de los hoteleros y agentes de viajes mayoristas, quienes negocian la ocupación de las habitaciones para las próximas temporadas del año. Al respecto, el gerente general del Hotel Sheraton, Rodolfo Pacheco, celebró que este encuentro regresa luego de dos años de pausa, en un momento de optimismo y reactivación turística, ya que la confianza de viajar se ha recuperado. Dijo que ese hotel, como seguramente todos los participantes, ya tienen listo el portafolio de productos que ofrecerán para cerrar negocios con los mayoristas y socios comerciales, con tarifas en recuperación por la mayor demanda tras la pandemia, en el marco de este evento tradicional. Mira, nosotros creemos que van a ser muy positivas, ya hay, como te decía, la confianza de viajar, todavía el año pasado, incluso en Tianguis turístico, todavía había ciertas reservas para el viaje, ahora para Gala no lo vemos tan acentuado como en años anteriores, así que creemos que va a haber muy buena participación, y nosotros vamos con todo el portafolio listísimo para cerrar buenas negociaciones con nuestros socios comerciales más importantes. El hotelero explicó que en el evento se dan cita a los agentes nacionales, operadores internacionales, norteamericanos y canadienses y representantes de las agencias de viajes en línea, conocidas como OTAS, para reforzar sus vínculos de colaboración y formar acuerdos comerciales. En donde viene, pues todos los jugadores nacionales, turoperadores nacionales, norteamericanos y canadienses, este, y OTAS, verdad, porque ahora el mercado electrónico, pues ha tomado una relevancia, así que también va a ser muy importante las negociaciones que hagamos con ellos, así que lo veo muy positivo, este, se va a armar un bonito gala, así que vamos a estar ahí presentes, echándole porras al evento. Sobre la promoción conjunta entre Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, que ha resultado exitosa durante nueve años, el expresidente de la Asociación de Hoteles observa que hay avances en los acuerdos y, aunque algunos cambios los han sorprendido, confía en que prevalecerá la colaboración entre estos destinos hermanos. Además, Rodolfo Pacheco opinó que lo mejor que le puede pasar a la región es seguir trabajando juntos, con una renovada estrategia de mercadotecnia y mantener la promoción conjunta. Mira, mi opinión, están avanzando, están en conversaciones, hay cambios, todo el mundo lo sabemos, hay cambios, pues que nos han sorprendido de alguna manera todos, pero confiamos de la misma manera que pronto va a haber acuerdos y que lo mejor que nos puede pasar es juntos, es ir juntos, seguir haciendo esa promoción conjunta. Por muchos años nos ha dado excelentes resultados y no se ve ninguna razón para que suceda lo contrario. Así creemos que hay toda la disponibilidad y que en breve estaremos haciendo conversaciones muy positivas con ellos para continuar trabajando juntos por el destino, por la bahía. A Gala Vallarta Nayarit se le considera el máximo evento de negocios turísticos del Pacífico Mexicano y es el preámbulo de negociaciones antes del tianguis turístico que este año volverá a Acapulco a finales del mes de mayo. Con información de Rodrigo López Becerril e imágenes de Itzia Rodríguez, CPS Noticias.